10 puntos que pueden ayudar a entender un poco más la polémica generada en torno al proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México. Aeropuerto de Ciudad de México. Una calificación promedio de 3.3 y los mejores, de 4.6. En una escala del 1 al 5, México tiene 2.6. Por lo menos una de cada dos operaciones aéreas presenta un retraso que excede 15 minutos. En 2011, el 85% de los vuelos que llegaban a la terminal aérea capitalina lo hacían sin retraso. Con la saturación más alarmante de América de acuerdo con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AIG, tiene la saturación de tráfico aéreo más alarmante de América Latina. Y junto con las terminales de Buenos Aires, Bogotá, Lima, La Habana y Santiago representan el principal desafío de la región en cuanto a capacidad. Ese es el motivo por el cual el gobierno federal promovió el proyecto para la construcción de una nueva terminal aérea en Texcoco. El 17 de abril de 2013 se emitió una declaración de saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, en la franja de horarios que va de las 6 a.m. a las 8 p.m. Santa Lucía, la opción La opción de Santa Lucía AIG que apoya el próximo gobierno federal estima un costo total de 70.342 millones de pesos, presupuesto que incluye la construcción de tres pistas, una terminal y los servicios necesarios para un aeropuerto internacional complementario. El análisis del impacto ambiental del proyecto Santa Lucía AIG actualmente se encuentra en desarrollo. Licitaciones por 132.300 millones hasta ahora Grupo Aeroportuario de Ciudad de México, órgano a cargo de la concesión y construcción de la nueva terminal, ha licitado contratos de obra pública por alrededor de 132.300 millones de pesos, incluyendo los de las dos primeras pistas, la terminal de pasajeros, la torre de control y el centro intermodal del complejo, además del diseño arquitectónico y obras preliminares. Los empresarios más importantes, los constructores, los contratos de construcción los tienen compañías de los empresarios más importantes del país, como Carlos Lin, Cixa, Carlos Hank Rohn, Hermes, Olegario Vázquez, Prodemex, Bernardo Quintana, Ica, Héctor Ovalle, Coconal, entre otros. El proyecto ha ayudado a que firmas como Ica resurgieran en medio de un proceso de reestructuración financiera. A Coconal le dio los mayores contratos en su historia. La División de Construcción de Carlos Lin conformó un consorcio con empresas como Ica, Prodemex y Gia, entre otras, para participar en varias de las licitaciones del aeropuerto. Cuatro costos de la cancelación Citibana Mex identifica cuatro costos de la cancelación. Uno. Se perdería la única opción viable para expandir la capacidad aeroportuaria de la zona metropolitina de Ciudad de México. Dos. Las multas financieras y la pérdida de capital ya invertido, el cual alcanza los 120 mil millones de pesos o 0.5% del PIB. Tres. Se intensificará la percepción en los mercados de que la administración AMLO tomará decisiones públicas de forma discrecional y populista. Cuatro. Las variables financieras se verían impactadas. Si se cancela, la eventual cancelación del proyecto tendría impactos financieros y económicos significativos inmediatos ya a futuro, advirtió el grupo financiero Citibana Mex en una nota especial divulgada el martes. Si se materializa la cancelación de la IIM, nosotros procederíamos a revisar negativamente nuestra perspectiva macroeconómica, dijo la firma. Aunque para el banco la cancelación es menos probable, la probabilidad de que ocurra se ha incrementado. Citibana Mex consideró que el resultado de la consulta indicará la forma en que AMLO usará estos ejercicios de democracia directa para tomar decisiones de política pública. El ejercicio en Yucatán la consulta comenzó ayer y termina el domingo 28. En Yucatán habrán las siguientes mesas de votación, 10 en Mérida, en la Plaza Grande, Parque Saúlogia Rosado, San Juan, Almendros 1 de Ciudad Cáucel, Colonia Alemán, Dolores Otero, cerca de la Glorieta de la Mestiza en Frac. Francisco de Montejo, Frac. El Parque, Pensiones 4 y San Antonio 3, y en las plazas principales de Valladolid, Sicimín, Isamal, Chemás, Humán, Sicul, Tecas, Peto, Oskutska, Mascanú, Progreso, Motul, Canacín y Unugma. La organización encargada de efectuar esta consulta ciudadana es la Fundación Arturo Rosenbluet. Con menos pasajeros que en ciudades más pequeñas el actual aeropuerto tiene 56 posiciones de contacto fijas mientras que los aeropuertos con mayor movimiento tienen más de 100. Mueve menos pasajeros que los de ciudades mucho más pequeñas, Melbourne, Boston, Filadelfia, o con ingresos más bajos, Mumbai, Manila, Sensen. Representa solo 0.6% de la carga que se mueve en los 55 mejores aeropuertos del mundo. Voces a favor y en contra según el portal Animal Político, algunas encuestas revelan que la opinión de los habitantes de la zona de Texcoco es ligeramente favorable a la construcción del Naim, principalmente porque creen que los beneficios económicos compensarán el eventual impacto negativo. Sin embargo, algunos grupos como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra mantienen su lucha para frenar las obras del Naim. Estas diferencias han sido motivo de conflictos sociales entre los habitantes. Guión Víctor Tzulz.